Mientras tanto, en temas de seguridad, cámaras que estaban dispuestas, están dispuestas en un negocio, captaron el momento en el que este administrador de lo ajeno, pues logró abrir, en un abrir y cerrar de ojos, la puerta para apoderarse de dinero y darse a la fuga de esta manera. La tecnología pone nuevamente en evidencia la manera en que actúan los amantes de lo ajeno. Este lunes, un hombre fue captado por las cámaras de circuito cerrado de un negocio de venta y reparación de aparatos electrónicos, ubicado en el número 1002 de la avenida Morón Esprieto, a unos metros del cruce con la avenida Revolución. Las cámaras captaron cómo a las seis de la tarde llega un automóvil tipo Toyota Matrix con una pareja. La mujer se queda en el auto y el hombre entra al lugar en donde la encargada de la caja hace un corte, colocando aproximadamente 7 mil pesos en una bolsa de plástico. El ladrón le pregunta por unas llaves de un auto de lujo y luego por un aparato de sonido que estaba en exhibición, por lo que la encargada toma el teléfono para llamar a un técnico. Ese momento es aprovechado por el ladrón quien mete la mano al escritorio de la caja y se apodera del dinero, para después salir del lugar y escapar en el auto con la mujer que lo esperaba. Los afectados ya interpusieron la denuncia correspondiente, pero a pesar de que las autoridades cuentan con el video de las cámaras de seguridad, hasta este momento no se reportan personas detenidas. Con imágenes de José Luis Aguilar, Sergio Cruz Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.